Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. El volcán Kilauea entró en erupción en Hawái. Las autoridades informaron el jueves que según proyecciones, su lava está limitada al cráter central y no amenaza a las regiones habitadas. El Instituto Geofísico de Estados Unidos indicó que las fuentes de lava, que a veces superan una temperatura de 1.100 grados Celsius, alcanzaron la altura de un edificio de cinco pisos. Las erupciones frecuentes del volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, lo convirtieron en un destino muy atractivo para turistas. Los responsables del Parque Nacional de Volcanes de Hawái, donde se encuentra, comenzaron a movilizar su personal para hacer frente a la esperada llegada de visitantes. La erupción del Kilauea no supone un peligro inmediato, pero los investigadores del Instituto Geofísico continuarán supervisando de cerca la situación porque aseguran que los inicios de una erupción son dinámicos e inciertos. En 2018, una erupción destruyó centenares de casas y una veintena de personas que realizaban un recorrido en barco para observar cómo el magma se adentraba en el mar resultaron heridas por la lava. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.